El journaling es, sin lugar a dudas, el hábito más poderoso que puedes implementar en tu rutina. No sé qué tiene el journaling. Por favor, no me pidáis que lo describa con palabras o que lo justifique con estudios científicos esta afirmación. El journaling tiene algo, no sé lo que es, totalmente distinto al resto de hábitos. Cuando escribes es como si estuvieras practicando alguna magia oscura. Muy difícil de describir. Si quieres ser feliz, escribe. Si quieres rebajar tu estado de ansiedad, escribe. Si quieres solucionar tus problemas, escribe. Si quieres ganar claridad mental, escribe. Si quieres ganar más dinero, escribe. Si quieres potenciar tu carrera profesional, escribe. Y te puedo asegurar que si escribes de forma perseverante y constante, sin necesidad de esperar resultados rápidos, es decir, escribiendo cada día con paciencia, un día te despertarás por la mañana y mirando hacia atrás, releyendo todos tus cuadernos, te darás cuenta de que has conseguido muchas de las cosas que habías escrito. Pero el journaling no solo se trata de escribir por escribir. Uno debe seguir una estrategia, una filosofía. Así que en el video de hoy me encantaría presentártela. Una estrategia paso a paso para poder sacar todo el potencial journaling y además integrarlo de forma efectiva y duradera en tu rutina. Vamos con el primer punto, que es el journaling. El journaling es el hábito de escribir mediante un ejercicio de exploración, inspiración, reflexión, en el que redactáis vuestros problemas, ansiedades, reflexiones, ambiciones, objetivos, lo que os inspira, lo que teméis, vuestras relaciones, vuestras preocupaciones, absolutamente todo lo que es de importancia para vuestra vida, incluso anécdotas o memorias, todo. Lo podéis hacer de dos formas, es cierto. La forma digital, como sería con aplicaciones de e-book o My Diary, son dos aplicaciones bastante útiles, pero yo no puedo dejar de recomendar, y nunca dejaré de hacerlo, que lo escribáis con papel y bólico, un papel y pluma de vuestro puño y letra. El proceso es muy distinto, en un papel, vuestro diario, mucho más íntimo. Pasamos al siguiente punto, que es... Numerosos son los estudios que nos indican, que nos justifican los grandes beneficios del journaling. Por ejemplo, este de la Universidad de Texas nos justifica a la perfección que la gran mayoría de personas que escriben sus problemas papel y bólico de forma detallada, resuelven mucho más rápido y mejoran su capacidad de resolución de esos problemas. Aparte, este que encontramos aquí, de la Asociación Americana de Psicología, nos demuestra que un 75% de las personas que escribían sus emociones, sus problemas, ansiedades, sentían una gran mejora en bienestar emocional y mental después de esa sesión de escritura. Pero el journaling va mucho más allá de eso, es más profundo. Cuando escribimos sobre papel todos nuestros problemas de forma detallada, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que adoptamos un punto de vista externo, de tercera persona. Hay un desapego emocional, nos disasociamos de esa situación que nos provoca algún tipo de conexión emocional. Ya está, está rota. Y es aquí que de forma y con perspectiva podemos analizar la situación de forma más efectiva, buscando soluciones y demás. De hecho, hay una ley que está bautizada un poco para ilustrar este proceso, este fenómeno, que es la ley Kipling. Lo que nos dice es que la dificultad de nuestros problemas se reduce a la mitad simplemente cuando los escribimos en papel y boli. El journaling es un hábito que nos obliga a bloquearnos un periodo de nuestro día para pasar tiempo de forma íntima con nosotros mismos, iniciar un diálogo, una exploración, una introspección interna. Decides básicamente bajar el volumen del ruido exterior y subir el volumen de tu voz interior. Y esto es muy importante en la sociedad en la que vivimos, llena de ruidos, distracciones y estímulos digitales que no nos permiten tener ese espacio íntimo en el que podemos mantener un diálogo interno y de reflexión con nosotros mismos. El journaling es un ejercicio de visualización. Describimos a qué nos queremos dedicar, qué es lo que queremos tener, quién queremos ser, qué valores queremos defender, qué familia queremos cuidar, cómo queremos hacerlo, con quién queremos despertarnos cada mañana, qué mujer, qué valores, qué principios tendrá ella, dónde queremos vivir, en qué clima, en qué casa, conduciendo qué coche, ayudando a qué personas a cumplir X, Y, Z, misión. Todo esto, al describirlo, lo que está haciendo es condicionar a tu cerebro para ejecutar esas acciones necesarias para cumplir con esa vida. Es básicamente un entrenamiento, un brainwashing, un hackeo de tu cerebro para conseguir ser esa persona merecedora de todo eso que describes. Llevo ya 10 años escribiendo y muchas de las cosas que escribí en su día se han cumplido, muchísimas. Y yo a día de hoy estoy escribiendo mi futuro. Espero que tú también recibas en este vídeo la inspiración y la motivación para hacerlo. Pasamos al siguiente punto, que es cómo hacer journaling. Yo considero que hay tres etapas o tres niveles en el proceso de desarrollar el hábito de journaling. El primer nivel es el de las memorias. Este nivel es el más básico porque simplemente es más descriptivo, no tan reflexivo. Básicamente escribes al final de tu día o por la mañana del día siguiente qué es lo que has hecho durante el día. Básicamente tus acciones, momentos divertidos de reflexión, de formación, que has aprendido, en qué te has equivocado, con quién has pasado tiempo. Y básicamente vas escribiendo todo eso que te ha ocurrido. Es increíble por varios motivos. El primero es porque puedes trackear un poco tu progreso, las actividades que haces cada día, las acciones que ejecutas. También te permite, pues, un poco reflexionar sobre qué has hecho a lo largo del día, ganar más conciencia y memoria sobre tus actos. Pero también es increíble, de cara a, de aquí a unos años, leer esos diarios que escribiste, pues hará muchos años, y recordar cómo era ese yo del pasado, ese Adrián joven, y plasmarte en ese momento. ¿Qué pensaba? ¿Cómo era? ¿Cuáles eran sus ambiciones? Y muchas veces es muy inspirador, es muy inspirador, muy inspirador. Pasamos al siguiente nivel, que es nivel 2, el progreso. Este es un nivel más profundo porque ya implica una cierta reflexión y elaboración de algo que no existe. Es básicamente, aquí estás elaborando un plan basado en los objetivos, ambiciones, metas que tienes, el futuro que has visualizado. Es un poco lo que contábamos antes, ¿no? Es básicamente visualizar qué persona quieres convertirte, quieres ser, cómo quieres ser, con quién te quieres rodear, qué familia quieres tener, qué mujer quieres tener, qué atributos deberá tener, qué coche querrás conducir, qué casa querrás tener, dónde querrás vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, elaborar unos objetivos, unas metas, un camino a seguir. Básicamente estás creando tu vida de la nada. Pasamos al siguiente nivel, que es nivel 3, emociones. El siguiente nivel, un poco más profundo, es el de las emociones. ¿Por qué más profundo? Porque es complejo. Todos sabemos que las mujeres, pues, tienen una predisposición a poder compartirlo con más facilidad, ya sea a nivel social, a nivel relacional, es más permisivo. Los hombres, pues, hay más dificultades. Creo que es algo interno en nosotros mismos. Honestamente, honestamente, yo no suelo expresar mis emociones, la verdad. No creo que haya nada positivo en expresar de cara al público las emociones, sobre todo cuando siento, por ejemplo, tristeza o rabia. Es más, entiendo que las emociones pueden perturbar tu progreso y nublar tu razón. Por eso, en ese momento en el que hay un problema, no puedes llorar. De hecho, soy partidario de nunca llorar en público y puede ser controversial. Eso no quiere decir que no pueda canalizar y expresar mis emociones en el journaling, escribiendo en mi diario de forma clara y evidente para yo poder comprenderlas, cómo funcionan. Pero en ese momento, en el acto en el que hay una emoción y reaccionar a ella o expresarla, no creo en eso. Entonces, veo en el journaling la oportunidad de tratar tus emociones, expresarlas, sin que éstas obstruyan tu progreso y que no nublen, no nublen tu razón. Gestionar tus emociones es crucial, ojo, porque te permiten acompañar en ese camino del progreso, que no combatan con tu razón y que luego se terminen en cosas internas que quedan dentro, que pueden llevar a tantas consecuencias negativas como serían, por ejemplo, suicidios de muchos casos, de muchas víctimas. Nunca he dicho que no debas expresar tus emociones. La cuestión es cómo. Y escribiendo es esencial. Te permite ver patrones negativos de pensamiento que tienes, emociones que aún no has ligueado y has resuelto, o ciertas carencias que tienes con ciertas personas, dependencias. Es muy importante. Poco más complejo, pero muy importante. Pasamos al siguiente punto, que es cómo integrar el journaling en tu rutina. Yo, honestamente, siempre he tratado el journaling como un hábito que me daba dos beneficios. El primero, todo lo que os he contado. El segundo, poder dominar a la perfección la escritura de una lengua extranjera, de un idioma. Yo siempre he hecho journaling, siempre en un idioma extranjero, ya sea inglés, francés o italiano. ¿Por qué? Porque ya que tengo que escribir, ¿por qué no forzarme y dedicar un poco más tiempo? Así domino a la perfección la escritura de una lengua, que ya sabéis que soy tan fan de aprender. Así que, ¿por qué os cuento esto? Para que vosotros mismos encontréis esas motivaciones por las que escribir. Ya está. Encontrad esas motivaciones por las que queréis escribir. Escribir por la mañana, lo que nos da el journaling, es sentido de propósito, motivación y claridad mental. Una dirección a seguir. Pero, escribir por la noche también tiene sus beneficios. Es un momento más de introspección, de reflexión, de soñar. Un momento en el que analizamos cómo ha ido el día, qué emociones hemos sentido, obstáculos que hemos tenido que pasar, qué hemos hecho bien, mal. Cada día escribo. ¿Cuándo? Pues depende de cómo me sienta la verdad. A veces por la mañana, a veces por la noche. ¿Vale? Depende del periodo del año. Lo más importante es que escribáis cada día, ni que sean 10-15 minutos, o incluso poner el objetivo básicamente de escribir una página. Ya está. Una pequeña página de arriba a abajo, de vuestro diario pequeño, que yo por ejemplo lo tengo por aquí, y ya está. También es importante aprender sobre prompts. Los prompts te van a facilitar ese proceso de redacción, introspección, exploración. Te van a ayudar a articular mejor ciertas emociones, ciertos problemas, ciertos acontecimientos. ¿Qué es un prompt, por ejemplo? Os pongo una pregunta de un prompt. ¿Qué tengo que hacer cada día para convertirme en ese padre al que su hijo respetaría y admiraría? Otro prompt que os puedo contar. ¿Qué es lo que debo hacer cada día para que Dios esté orgulloso de su creación? Os propongo otro prompt. Todas las acciones que hago cada día, si las repitiera durante 20 años, ¿dónde me llevarían? Estas son ideas de prompts. Si queréis más prompts, aún más potentes, más increíbles para estructurar tus sesiones de journaling, tu hábito de journaling, menciónamelo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado a iniciar este nuevo hábito que a mí, honestamente, soy tan fanático, tanto me gusta. Me gustaría agradeceros por vuestra atención. Por favor, me ayudáis muchísimo si dejáis un like, que es tan simple como eso, darle al botón de like, eso me ayuda muchísimo. Dejadme un comentario con cuáles son los impedimentos que tenéis al momento de escribir, de hacer journaling y, sobre todo, también, no olvidéis de recomendar este canal, al menos a una persona en la que queréis ver progresar. Me gustaría agradeceros por vuestra presencia, por vuestro tiempo invertido conmigo. Estoy profundamente agradecido. Os envío un beso, cálido abrazo o no tan cálido porque hace un calor increíble aquí. Me voy a poner el ventilador ahora. Pero nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.